Hola, soy Angélica Borja, líder del protocolo de bioseguridad y hoy quiero contarles quiénes asistirán al campus para nuestro retorno gradual. Vuelven los estudiantes de pregrado que van a recibir clase en el campus. Como parte de las medidas de prevención para el contagio por COVID-19, la universidad ofreció algunos cursos en modalidad presencial. Serán estos estudiantes, aquellos que se matricularon en estas materias, quienes deben ir. Algunos ejemplos, prácticas de laboratorio, clases experienciales y algunas clases en escuelones y auditorios. Los estudiantes de posgrado que van a recibir clases en el campus es porque los directores de posgrado, quienes son los responsables de establecer y gestionar el desarrollo de las actividades académicas, lo han realizado así, con las oficinas de SOMA y con la oficina de programación académica. Estos estudiantes que van a asistir al campus son aquellos que fueron citados y aceptaron esa clase presencial. Los profesores. Todos los jefes de departamento, en conjunto con la oficina de programación académica, establecieron los cursos en modalidad presencial para este semestre. Por esto, serán estos profesores los que asistirán a clase. Cuando lleguen a la universidad, van a poder ingresar sin inconvenientes, ya que el reporte de asistencia lo realizó la oficina de programación académica. Los colaboradores. Los jefes de las áreas de apoyo académico y administrativo son los responsables de restablecer el retorno gradual de los colaboradores a su cargo. Para la universidad es prioritario restablecer los servicios que se necesitan para el desarrollo de las actividades académicas. Dentro de esta programación laboral se deben incluir auxiliares, asistentes, secretarias de los programas, decanaturas y también algunos auxiliares de laboratorio, secretarias de departamentos, entre otros cargos similares, cuyas funciones estén orientadas a la atención de estudiantes y profesores. Algunos ejemplos de oficinas, gestión humana, SOMA, planta física, multimedios, operaciones, biblioteca, entre otras. Si soy un profesor que se encuentra en programación académica, pero deseo quedarme en la universidad e ir a mi oficina, debo hacer el reporte y este reporte estará sujeto a validación por la oficina de SOMA. Todo con el fin de respetar el aforo seguro del espacio donde va a trabajar. ¿Qué otras personas deben reportar el ingreso? Todos los colaboradores que van a asistir al campus, los que tienen programación laboral asignada, como también aquellos que van a ir de manera esporádica. Los jefes son los responsables de reportar la programación laboral, mientras que las personas que van a acudir de manera esporádica deben hacerlo a través de la página de bioseguridad www.iceci.edu.co, es la bioseguridad, un día antes de acudir a la institución en horas de la mañana, antes del mediodía. Estos reportes los debemos hacer porque nosotros podemos preparar la oficina o el espacio de trabajo para que sea utilizado. Rutinas de limpieza y desinfección, aperturas de espacios, encendidos de aire acondicionado, control de seguridad física y todas las actividades logísticas que se requieren para que puedas utilizar confortablemente las instalaciones. Primero, respetar el protocolo de bioseguridad de la universidad. También respetar el aforo permitido en cada espacio de trabajo. Debo utilizar la aplicación UC Care respondiendo la encuesta de síntomas, la encuesta de nexo epidemiológico y notificando mi ingreso con el código QR que expide o genera la aplicación. Es importante aclararle a todas las personas de la universidad, colaboradores y profesores, que la aplicación permite conocer en tiempo real quiénes y cuántas personas ingresan al campus y cuáles son los contactos que ha tenido. Con esto nosotros podemos formar los cercos epidemiológicos y evitar una posible propagación del virus. Sin embargo, la aplicación por sí sola no controla el ingreso y es por esto que todos debemos hacer el reporte para que desde Soma podamos cruzar información y respetar el aforo seguro de los espacios. Con el respeto del aforo seguro de los espacios, estoy cumpliendo el distanciamiento preventivo, que es una medida específica dentro del protocolo de bioseguridad. Lo otro son los horarios de permanencia en las oficinas, que inician a las 8 y media de la mañana, ya que entre 7 y 8 y media de la mañana nos encontramos en las jornadas de desinfección. El horario máximo de salida de lunes a viernes a 7 pm y los sábados pueden estar hasta la 1 de la tarde. Importante, profes, si ustedes van a dictar clases virtuales, seguirá haciéndolo de manera remota. Las oficinas de la universidad no cuentan con una infraestructura acústica que evite el ruido externo y como las oficinas pueden estar siendo utilizadas por otras personas de manera simultánea, pueden tener ruido y eso puede perturbar el desarrollo de la clase. Los puntos de ingreso de la universidad en este momento son la portería principal, donde está la torre, y la portería lateral. No tendremos cobro de parqueadero. La apertura de las porterías es desde las 6 de la mañana, para quienes tienen pico y placa pueden ingresar. El ingreso por las carpas de desinfección es desde las 6 y 15 de la mañana. Ustedes pueden ingresar y pueden utilizar la universidad en los espacios que son plazoletas o mesas de estudio. El uso está normal del parqueadero para vehículos, motos y bicicletas. El uso del tapabocas es obligatorio en parqueaderos y también en la universidad, en la infraestructura como tal. Siempre vamos a cumplir con el distanciamiento preventivo en las filas. Cuando vamos a pasar por las carpas de desinfección, tengo mi código cubre listo para presentarlo, me van a seguir tomando la temperatura y hago el lavado de manos. Eventos o reuniones académicas previo a autorización por la oficina de SOMA y reservado el espacio con programación académica. Otros eventos o actividades experienciales en campus que se deben gestionar con la oficina de SOMA y con la oficina de programación académica. Y tendremos algunas actividades con visitantes para proyectos de investigación o proyectos de grado. Y profes también pueden realizar salidas de campo, visitas industriales y prácticas académicas con sus estudiantes. Deben reportarnos a través del correo electrónico tanto a la decanatura, jefe de departamento como a la oficina de SOMA. Bueno y para terminar, quiero invitarlos a que participen de unos conversatorios que vamos a tener con los jefes, tanto administrativos de apoyo académico como jefes de departamento para resolver las dudas, inquietudes, escuchar sus sugerencias y comentar bien todo el proceso que se debe llevar a cabo para la permanencia frecuente o recurrente del campus. Estas se van a realizar desde este jueves 4 de marzo. Vamos a encontrarnos aquí la oficina de gestión humana y la oficina de SOMA. Y también los invito que para mayor información del protocolo visiten la página www.iceci.edu.com slash bioseguridad. Muchas gracias.